Yo los consejos que me di, bla 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 bla, pa' que me pagues así, bla 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 bla, pa' que me pagues así, en orquesta latín, me encantó el Perú, todo lo que tú tienes, te lo debes ahora, ahora que te pulí, pa' que me pagues así, de que te pulí, y te puse así. Dices, que de mí ya te olvidaste, y de tú me devoraste, cuando yo te hacía, pam, 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 ¡Suscríbete al canal!